Una de las más agotadoras carreras de resistencia del deporte motor en el mundo. Daitona Beach será testigo de 12 horas de velocidad. Insa Michelon Sebring International Raceway. Este viernes, solo por Claro Sports. Porque el deporte no descansa y tu pasión tampoco. Qué gusto saludarlos. Acompáñanos todas las noches. Y bueno, para potencia aquí también en los motores. Con invitados especiales. Una tradición, ¿no? Este gran premio. El análisis más completo. Al Guadalajara Tierra, yo creo que estaría diciendo adiós. Debate. Si no, hasta que la pelota pasa a la barrera. Y toda la información deportiva. Deportes en Claro. De lunes a viernes, solo por Claro Sports. Segunda oportunidad de 15 por avanzar. Le van a pegar. Allá va a profundo. Busca el receptor. En la zona hay uno. ¡Sí, señor! LFA. Mayas versus Dinos. Este domingo, solo por Claro Sports. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bolíbol italiano femenil. Bosca San Bernardo Cuneo. Versus Imoco Bolí con Egliano. Este domingo, solo por Claro Sports. En el corazón de la capital inglesa, el actual campeón, Mohamed El Shorbagi, buscará retener su título. El mejor circuito de squash del mundo se juega en ESA World Tour, Canary World Classic. Londres, semifinales, hoy solo por Claro Sports. join Injustice RAM. Busca la politica en la serie. BOLÍCULO BON anderen entre VELIGIO. We'll... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 deportivo con los mejores programas de información y análisis grandes eventos en gran definición Claro Sports HD canal ochocientos treinta y seis de Dish por quinta ocasión la Villa de Catara recibe al torneo de cuatro estrellas donde los chilenos Esteban y Marco Grimal buscarán continuar con su buena racha tour mundial de vólibol de playa Doha este fin de semana solo por Claro Sports CV Champions League Trefl Gdansk versus Zenit Kazan cuartos de final este domingo solo por Claro Sports Hola amigos que siguen el fútbol del campeonato universitario Telmex Telcey llegamos a la última jornada regular del torneo antes del final four vamos a las acciones abrimos con el duelo entre la UP Bonaterra recibiendo en casa la UP Ciudad de México el partido fue tan reñido como se esperaba los primeros 45 minutos pasaron sin que ninguno de los dos equipos pudiera hacer daño al rival pese a las buenas llegadas y jugadas de conjunto que exhibieron el nivel que gozaremos en las finales sin embargo en la recta final del juego la UP Bonaterra abrió el marcador al 77 para desatar la adrenalina en los últimos diez minutos del encuentro después de varios intentos los de la UP Ciudad de México lograron igualar el marcador con gol de Alejandro Anaya para extender así las acciones a los penales donde la suerte y la buena técnica desde los once pasos favorecieron a la UP Bonaterra que se llevó los dos puntos a casa en otros resultados de la jornada 15 la Univa perdió dos goles a cero frente a la Nahuac Norte la UP Guadalajara venció por la mínima la Universidad Madeo la UVM Guadalajara Sur perdió en penales frente a la Nahuac Sur en la tabla de posiciones en la zona uno el TEC Campus Monterrey se queda con el liderato con 40 puntos seguido por la UP Guadalajara con 31 en la zona dos los aztecas se quedan como líderes con 34 puntos ahora vamos a los resultados de la jornada 10 en la versión femenil la Nahuac Querétaro perdió 2-0 frente a las aztecas la UP Guadalajara perdió 4-0 frente al ITESO el TEC Hidalgo le metió 6-0 al TEC Querétaro la Veracruzana ganó por la mínima la autónoma del Estado de México en la tabla de posiciones las aztecas se llevan el liderato con 30 puntos seguidas del TEC Campus Monterrey con 27 y el TEC Guadalajara con 25 nos encontramos con los resultados del final 4 en el fútbol del campeonato universitario del Nextel Ciel El marca claro pasa en cosas Raúl, ¿estás en el mejor momento de tu carrera? Pues yo creo que sí, afortunadamente después de cuatro años de estar luchando aquí en Europa llegó este momento de que me brindaron la tentación de hacer este hombre gol. Víctor Manuel Bucetich, ¿por qué regresar? Es como un reconocimiento a lo que hice anteriormente con la institución. John, ya es árbitraje. Vamos a tener una copa VAR para tener un segundo espacio de capacitación para que queden certificados como árbitros VAR. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Claro Sports y MBS Radio. ¿Te lo vas a perder? VAR. ¡VAR. 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 ¡VAR! ¡VAR. ¡VAR! 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 ¡V ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tampoco encontré lo que realmente me apasionaba Nos estamos presionados nosotros, nos jugamos libres Noticias, entrevistas y todo lo que necesitas saber de tus deportes favoritos Está en Deportes en Claro Que vaya golazo de Melisa Sosa Deportes en Claro, hoy, solo por Claro Sports ¿Y qué es Esgrima? Ella me dice, como los tres mosqueteros Se podría decir que yo era la favorita de América en clasificar a Juegos Olímpicos Y no clasifiqué Después de Londres que dije, no, ya no quiero Ahí fue cuando yo, no Natalie Michelle Esgrima, Florete Mi deporte, mi vida Vidas Extraordinarias Hoy, solo por Claro Sports